de los mexicanos que están en el extranjero y que quieren votar. ¿Se acuerda usted que el INE dijo que 40 mil estarían excluidos para votar desde el extranjero por las irregularidades en su registro? Bueno, esto ya cambió. 20 mil 900 ya fueron incorporados a la lista nominal y ahora podrán votar en las elecciones del próximo 2 de junio. La canciller Alicia Bárcena explicó que aún faltan 18 mil 700 y en caso de que las inconsistencias o irregularidades no se aclaren, los afectados podrán acudir a votar en algunos de los consulados. El INE se comprometió ayer, ya en su reunión final de la Comisión Nacional de Vigilancia, se comprometieron a que 20 mil 964 casos que presentaban inconsistencias pueden entrar al registro. Nos quedan pendientes los 18 mil 760 y ahí nosotros lo que le hemos pedido al INE es que se informe bien que el 5 de mayo, que es el plazo para el cual pueden regularizar su situación, pues se les dé todas las facilidades. Mire, por otro lado, otro candidato amenazado. Se llama Mario Ríez Trapiña, candidato a la presidencia municipal de San Francisco Totimehuacan por la coalición PAN, PRI y PRD. Denunció que fue amenazado de muerte en su más reciente visita al municipio. Según el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, una persona se le acercó supuestamente para tomarse una fotografía y dijo, lo jaló del cuello, eso es lo que él mismo dice, lo jaló del cuello de forma muy violenta, le dijo que su cabeza valía 15 mil pesos. El contendiente informó a través de un video en redes sociales que realizó la denuncia ya ante la Fiscalía del Estado y le exige al gobernador Sergio Salomón garantizar la paz y la seguridad. Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en dos ocasiones, tu cabeza vale 15 mil pesos, sí, tu cabeza vale 15 mil pesos. Este clima hostil ha sido permitido por el gobierno del Estado. Y señor gobernador, a usted respetuosa pero firmemente le digo, saque las manos de este proceso. Y mire, por la mañana del lunes se encontraron restos humanos esparcidos frente a la Fiscalía de Morelos. Las partes del cuerpo se encontraban envueltas en bolsas negras. La candidata de Morena a la presidencia municipal de Temixco, Juanita Ocampo, busca la reelección. La aspirante denunció que estos hechos son una amenaza para ella hecha por la organización delictiva, la Unión Morelense. Le advierten que no ha cumplido con sus acuerdos. Y mire sobre el feminicida serial Miguel N., que ha sido por supuesto conocido ahora ya como el químico de Ixtacalco o el Jeffrey Dahmer mexicano, que además más adelante le voy a contar las similitudes que tenía con el estrangulador de Tacubaya, se acuerda de Goyo Cárdenas, similitudes que nos van a dejar perplejos, ya verá. Mi compañero y periodista Carlos Jiménez compartió un video en el que el asesino describe a detalle cómo asesinaba a sus víctimas. En un fragmento, este tipo enfermo lo que dice es que primero con las manos las estaba estrangulando, las asfixiaba, y cuando ya quedaba muy poco de respiración, el tipo se iba con mucha tranquilidad a la cocina para ponerles una bolsa de plástico en la cabeza y que acabara así su vida. Dice que el caso de María José fue distinto, que entró en una especie, imagínense, nada más de frenesí y que no pensó bien las cosas. Pues verdaderamente, es muy complicado saber como la novela de autoría mexicana, Los renglones torcidos de Dios, qué demonios tenía este imbécil en la cabeza. Este es el testimonio verdaderamente macabro. Cuando un cuerpo empieza a, cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Este, yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. En más información, el jefe de la inteligencia militar israelí, Aarón Hatiba, presentó su renuncia. Así lo anunció el lunes el Ejército de la Defensa de Israel en coordinación con el jefe del Estado Mayor. Hatiba había solicitado el cese de sus funciones a raíz de su responsabilidad en el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre, el cual desató la guerra en contra del grupo en Gaza. El funcionario también mencionó en su carta de renuncia que no estuvo a la altura de la tarea y agregó que cargará siempre con el peso del horrendo dolor de la guerra. Se trata del primer funcionario de alto rango que dimite por los fallos de seguridad que permitieron el ataque más sangriento desde la creación del Estado de Israel en 1948. La policía de Ecuador capturó a Colón Pico, uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos, y considerado un objetivo de alto valor para las autoridades. Pico es acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar. Hace tres meses se había fugado de una cárcel del centro del país en medio de la arremetida de los grupos de narcotraficantes que dejó una veitena de muertos en el país. Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo. No vamos a descansar hasta tenerles en la reja a todos estos terroristas que están causando problemas aquí en el país. Miren, Argentina, los senadores sin debate y en votación se aumentaron el salario en un 170%. Les importó un cacahuate la crisis económica por la que pasa el país. Tienen a más de la mitad de la población en pobreza y su inflación interanual es de 288%. Estos 72 irresponsables de la Cámara Alta van a cobrar unos 4 millones de pesos argentinos netos por mes, mientras que el salario mínimo está por los 200 mil pesos argentinos. ¡Que se joda el pueblo! Es lo que dicen los legisladores argentinos. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer que clausuró seis establecimientos que brindaban servicios de consulta externa y hospitalario relacionados con tratamientos de hemodiálisis. Esto en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas. Ahora, la institución enfatizó con lo anterior, se alcanzó la cifra de 89 establecimientos de este tipo clausurados que no cuentan con licencia sanitaria y no cuentan con un responsable sanitario ni infraestructura apropiada. Además de personal sin certificación académica. Y en la Ciudad de León, Guanajuato, el rescatista que salvó la vida a la perrita Libertad abandona en el fondo de un pozo el distintivo Soy de León por parte del municipio. Veamos esto. Autoridades del municipio de León, Guanajuato, entregaron el distintivo Soy de León a Marcos Aguilera por haber salvado la vida de la perrita Libertad. El alcalde de León, Jorge Jiménez Lona, destacó la labor de Marcos como rescatista de animales y agradeció su tarea para salvar la vida de la perrita Libertad, que hoy tiene un nuevo hogar. Hay que seguir luchando para que hagamos buenos logros propuestos para les comentar la cultura, la empatía hacia los niños que están aquí. Que haya una materia especial o plática para los niños sobre los seres sintientes. Sería muy bonito que esto sucediera. Cabe recordar que este rescatista ingresó al pozo y la pudo sacar para luego ofrecerle atención veterinaria en una ceremonia que se llevó a cabo en el Jardín de Niños Berta Von Blumer. El alcalde pidió a los menores de edad y a sus padres respeto y cuidado a los animales. Con información de Luis Negrete, imagen. La rectora de la Universidad de Colombia, Bea Nada Más, ordenó a los alumnos que tomen clases virtuales ante el crecimiento de protestas contra la guerra en Gaza, un movimiento que se ha extendido a otras universidades en el país. Los manifestantes mantienen desde hace varios días un campamento de solidaridad con Gaza en los jardines de la institución. El jueves de la semana pasada, más de 100 estudiantes propalestinos fueron detenidos por la policía bajo cargos de intromisión. La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocaron en el 2023 el mayor aumento en el gasto militar global desde el 2009. Estados Unidos mantiene su dominio con una inversión de 916 mil millones de dólares. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo, para la investigación de la paz, le siguen China y Rusia, que se ubica como el tercero en el ranking mundial. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta El lunes, nuestra moneda nacional se depreció ante un fortalecimiento global del dólar, cerrando en 17.13 unidades por cada billete verde. Mientras inversionistas están a la espera de nuevas cifras sobre la inflación y tasas de interés, en tanto la bolsa avanzó por tercera jornada consecutiva. La FIFA está cerca de llegar a un acuerdo con Apple para ceder a la empresa tecnológica los derechos televisivos mundiales del nuevo mundial de clubes. El acuerdo podría estar valorado en unos mil millones de dólares, una cuarta parte de los 4 mil millones que la FIFA había calculado en un principio. El torneo se celebrará por primera vez en Estados Unidos el próximo verano. El dólar, 16 pesos con 59 centavos a la compra y 17 pesos con 51 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 78 centavos a la compra y 18 pesos con 82 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 22 de abril fue de 75.82 dólares por barril. Banco Multiva presentó Son 6.13 de la mañana. Muy buenos días allá en Casita. Un placer despertar con ustedes y llevarles toda la información meteorológica. Para este día tenemos el Frente Frío número 47. Se desplazará sobre la península de Yucatán y originará lluvias aisladas para dicha península. Seguirá el viento de componente norte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, también con oleaje de 2 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, tenemos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana. Esto aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México, del Mar Caribe, provocará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana. Para la parte norte, tenemos rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en estados de la Mesa Norte. Y finalmente, continuará el ambiente muy caluroso con temperaturas que podrían superar los 40 grados sobre entidades del litoral del Pacífico y el sureste mexicano. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tijuana tenemos 18 de máxima, 12 de mínima mexicali llegará hasta los 34 de máxima. Solecito para ustedes, también para Ciudad Juárez tenemos bastante solecito, 33 de máxima, 19 de mínima, Saltillo, Monterrey y Tampico. Tenemos lluvias con posible tormenta eléctrica para ustedes, 28 de máxima. Ahí están las temperaturas. Hermosillo tenemos 36, Culiacán con 37 de máxima, 17 de mínima, cielo mayormente despejado para Chihuahua y Durango. Cielo mayormente despejado también para Torreón y llegará hasta los 35 grados de máxima. Guadalajara, solecito para ustedes con 34 de máxima. Vamos con San Luis Potosí, 33 de máxima, 12 de mínima. Guanajuato con 31 de máxima, 12 de mínima. Y también Aguas Calientes con 32, Morelia, 31 de máxima. Cielo mayormente despejado para toda esta zona. Vamos a continuar con las temperaturas en el centro de la República Mexicana. A la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado hoy, 27 de máxima, 15 de mínima. Querétaro llegará a los 30, el Estado de México a los 25 grados, 31 para Cuernavaca. Y para el sureste mexicano tenemos lluvias para Villahermosa con una máxima de 36. Oaxaca, 31. Tuxla Gutiérrez con 33 de máxima. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar con mucha más información. No se despede. En este momento hago contacto con mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya como todos los martes, nos vamos al martes de canasta en la central de Abasto, en la Alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y es que hay información que ha llamado mucho la atención al público televidente, a las amas de casa principalmente. En lo que va de abril, ha subido hasta 18% el precio del huevo. Ha sido muy sorpresivo, sobre todo porque la gente va a los depósitos de huevo, va a las tiendas de autoservicio, a los mercados públicos a comprar huevo, y se encuentran con que el precio se está elevando debido a las altas temperaturas. Les vamos a dar precio por precio desde la central de Abasto de cómo se está elevando en cada estado de la República, Paco. Muy bien, te agradezco mucho que vea Atalo. Buenos días. Buenos días también para ti, Mónica Noguera. Bueno, Paco, expertos consideran que solo será a través de la educación como la humanidad dejará de devastar los recursos naturales del planeta. afirman que es urgente que todos iniciemos acciones individuales que se van a sumar a los esfuerzos de otros para mejorar a la Tierra. El mundo pierde cada año 10 millones de hectáreas de bosques. Alrededor de un millón de especies, animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. El planeta enfrenta grandes amenazas y las acciones individuales pueden ayudar a mitigarlas. El Día de la Tierra, el 22 de abril, se utiliza como una fecha simbólica, icónica, para recordar precisamente que tenemos primero que reflexionar, que educarnos en términos de sostenibilidad y de protección de nuestro planeta, pero también para llevar las cosas a la acción, tomar acciones decididas para darle sostenibilidad a nuestro planeta y a nosotros mismos, por supuesto. Aunque estas acciones ya se vienen realizando desde la década de los años sesentas, definitivamente esto no ha permeado completamente. Cada persona puede utilizar los recursos disponibles de manera responsable y equitativa para satisfacer las necesidades de la generación presente, pero también pensando en las futuras. En términos generales, se pueden utilizar las tecnologías limpias, la gestión eficiente de los recursos, también la reducción de residuos, la promoción de estilos de vida sostenibles, entre los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, la reducción en el consumo de agua y energía, a través de compromisos multinacionales, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, estos 17 compromisos que son muy básicos, que establecen metas específicas, por una u otra razón las hemos pospuesto, no las hemos alcanzado y pues los problemas sí son crecientes. Si bien las actividades individuales pueden parecer a veces poco significativas, los cambios de hábitos de los individuos van sumándose entre sí para conseguir grandes cambios que pueden llegar a cambiar inclusive las políticas públicas. Si bien es cierto que el individuo tiene una participación muy importante, también los gobiernos federales, locales y municipales tienen una acción determinante para la elaboración de políticas públicas, pero estas políticas públicas deben ser guiadas por la opinión de la sociedad. Con información de Laura Toribio, Imagen. Y los gases de efecto invernadero han mantenido el clima de la tierra habitable para los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad, esos gases producidos en exceso han desencadenado un desequilibrio ambiental. Los principales causantes del cambio climático son el dióxido de carbono, emitido por la quema de combustibles fósiles, el metano producido por las industrias de gas natural, el petróleo y la agricultura. Y por último, el óxido nitroso provocado por fertilizantes agricultores y estiércol de la ganadería. Y con el objetivo de promover el derecho de acceso al deporte entre las niñas, niños y jóvenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo y el Club Pachuca firmaron un convenio de colaboración. Este permitirá la incorporación de escuelas de fútbol en las instalaciones deportivas del IMSS en todo el país. Esto a través de personal capacitado se ofrecerán actividades físicas y deportivas de calidad que ayuden a los menores a alcanzar su máximo potencial. En la Ciudad de México se asestó un golpe a una banda dedicada a la falsificación de billetes conocida como Los Arroyo. Su principal objetivo era circular billetes de 500 pesos en mercados sobre ruedas, tianguis y puestos semifijos. Un informe de la policía mencionó que también decomisaron dosis de enervantes y desmantelaron un altar de santería. Los tres aprendidos fueron identificados como Aida Araceli N., Jorge Alberto N. y Oscar N., quienes fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. También encontraron un monito, un changuito, ahí que no sé de verdad a esta gente cómo les gusta hacerle a la payasada, pero bueno, un changuito que además de todo, si no se le sabe tratar, son muy peligrosos. Y es martes y está con nosotros Miquel Luis Guermán. Luis, ¿cómo estás? Paco, muy bueno. Muy buenos días, sí, muy buenos días a todos. Y Paco, necesitamos más árboles, necesitamos más plantas. Y a ver, aunque en algunas regiones del país ha comenzado a llover relativamente poco, es importante que no perdamos el enfoque y que sigamos haciendo lo que nos toca para cuidar uno de los recursos más vitales, para que sigamos extendiendo. Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, es cuidar el agua. Y una de las formas en que podemos atraer agua y cuidarla es plantando árboles, pero ojo, árboles endémicos. Y así también, que es otra cosa que logramos, que la temperatura descienda y que combatamos un poco los cambios que hemos provocado en el medio ambiente. Muchos que estoy seguro nos están viendo ahora y que nos escuchan, se van a preguntar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Y pues como siempre, querido Paco, el remedio y el trapito. Dos cosas urgentes, sencillas, pero siempre muy poderosas. La primera que es organizarnos como familia, con vecinos, aprovechar, sobre todo en las ciudades, todas estas áreas comunes que tenemos para usar, que ahí podemos meter plantas y podemos poner árboles. Y repito, por favor, siempre árboles endémicos de la zona que vayan acorde con el entorno. No se trata de plantar por plantar, sino de hacerlo bien. Hacerlo bien en los jardines, en las jardineras, en los camellones, en los andadores, en los parques. Y también para que coordinados con buenas autoridades locales, aquí sí, fíjense muy claramente, podamos cuidar y cultivar todo esto. Y esto lo podemos también extender a un segundo lugar. ¿Qué es, Paco? Las azoteas. Claro. Ya se nos olvidó hacer azoteas verdes, que aparte de producir oxígeno, de tener plantas donde cambiamos el entorno, porque donde hay una planta, cambia el medio ambiente, cambia hasta el humor de la gente. Y entonces, tenemos que seguir buscando a dónde y cómo seguir generando agua, porque donde hay plantas y donde hay agua, hay vida. Muchos edificios pueden hasta beneficiar a sus empleados, cómo, pues haciendo todos estos espacios, para que todos y todas podamos estar disfrutando esto y que no estemos condenados a vivir en estas planchas de asfalto o estas planchas de concreto, querido Paco. Podemos equilibrar con miles de nuevos árboles y de plantas que sean propiedad de todos, de toda la sociedad en general. Entonces, pensemos cuánto podemos ayudar a detener este cambio climático si cada uno se propone, como dice el dicho, al menos plantar un árbol en tu vida y cuidarlo también. Bien, entonces, cada árbol que llega a su plenitud, que llega a su desarrollo, atrae agua, limpia y genera oxígeno, nos protege, nos da sombra y ayuda también a recargar los mantos freáticos. Entonces, no es poca cosa. Seguimos en una sequía histórica con récords de temperaturas y el momento de actuar siempre es ahora, es hoy y juntos podemos comenzar a hacerlo hoy más que nunca, querido Paco. Así es. Y mira, aprendí en la Feria Mundial del Agua en Zaragoza hace ya algunos años, como once, que desgraciadamente tenemos un problema. Como el agua es un derecho humano, es muy barata y no la cuidamos. Y esa es una realidad. Y la verdad es que me parecería terrible que esto sea una cosa que se tenga que definir por dinero. Tenemos que aprender a cuidarlo. Así es. Y bien lo dices, Paco, el agua se cuida, el agua no se ahorra. También cambiemos esas expresiones. Así es. Gracias, mi querido Luis. Te agradezco mucho. Mónica, adelante. Paco, pues la familia del mexicano Manuel Guerrero acusó a las autoridades de Qatar de presentar cargos falsos de drogas para no admitir que los detuvieron por sus preferencias sexuales. ¿Cómo va su proceso? Aquí hacemos un breve recuento. Manuel Guerrero Aviña es un ciudadano mexicano de 44 años que ha vivido en Qatar durante varios años. Trabajaba como empleado de una aerolínea en Doha y abiertamente se ha declarado homosexual. El 4 de febrero de 2024 fue detenido por la policía de Qatar tras asistir a una cita con otro hombre a quien conoció en una aplicación de citas. Las autoridades lo acusaron inicialmente de mantener relaciones sexuales extramaritales y de consumo de drogas. Más tarde, las modificaron a posesión y uso de drogas. La familia de Guerrero y activistas por los derechos humanos denunciaron que su detención fue arbitraria y que se basó en su orientación sexual. Guerrero estuvo detenido durante más de un mes sin acceso a un abogado ni a un traductor. Durante ese tiempo, su familia expresó su preocupación por su bienestar y denunció que estaba siendo sometido a tortura. Además, en ese periodo, tampoco recibió su tratamiento contra el VIH. El 18 de marzo de 2024, un juez de Qatar concedió a Guerrero la libertad provisional para llevar su juicio fuera de prisión. Ya no estaría en la cárcel, pero no podría salir del país. Ayer, al finalizar su audiencia, Manuel fue culpado por las autoridades qataríes de un cargo relacionado con posesión de droga. Su familia acusó a la policía de sembrarle un cuarto de metanfetamina durante su detención arbitraria. La defensa del mexicano solicitó que se desestime el caso por la serie de violaciones a derechos humanos registrados, así como por falta de órdenes de arresto y cateo de la policía. Será hasta su próxima audiencia cuando el juez determine si se desestiman los cargos por la serie de violaciones al proceso o si lo condenan a entre seis meses y tres años de cárcel. Imagen. Libertad a Manuel. Y precisamente en este momento nos enlazamos con Enrique Guerrero, hermano de Manuel. Querido Enrique, ¿cómo estás? Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo está Manuel físicamente? Ya está tomando sus antirretrovirales. ¿Cómo va? Gracias por el espacio. Pues bueno, seguimos consumiendo antirretrovirales que Manuel tenía, que Manuel ha conseguido. El estado de Qatar sigue sin atender su responsabilidad de cuidar las sures de Manuel. Como sabes, lo ha sometido a tortura al privarlo de su medicamento para el VIH con un método para presionarlo y que revele, cosa que Manuel no ha hecho, el nombre de sus parejas sexuales en Doha, porque para el estado de Qatar el VIH pues funciona más como si fuese una red criminal y no como una condición médica, una condición de salud. Es lamentable, pero es lo que ha ocurrido. Entonces, pues Manuel se encuentra con también la preocupación de que el tema médico no está resuelto. Su carga viral aumentó por la privación que sufrió del medicamento, pero bueno, seguimos en pie de lucha también. Enrique, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo están culpando por este cargo y parece que es como una especie de venganza, ¿no? Ahora le quieren a fuerza algo endilgar para retenerlo ahí. Sí, lo advertíamos, el estado de Qatar pues sembró este cuarto de gramos en una nada de metanfetaminas, que es un proceso de criminalización. No solo Manuel ha sufrido esto, otros miembros de la comunidad LGBT tienen experiencias parecidas en Qatar, desgraciadamente es algo que se ha documentado por organizaciones de derechos humanos. Lo cierto es que Qatar no tiene la legitimidad para decir nada, para acusar a Manuel, porque hablamos de que Manuel ha sufrido un total e individuo proceso, estamos hablando de 74 días sin acceso al expediente, 78 días sin traductor, ayer fue la primera audiencia en que Manuel contó con un traductor, 38 días sin abogada, una detención arbitraria, incluso para los propios estándares legales de Qatar, la detención es arbitraria porque no se acredita ninguna flagrancia, ningún delito como tal, fue sometido a tortura, es documentado por ambas embajadas, la Embajada Mexicana y la Británica, y bueno, para colmo, lo que hicieron los policías de Qatar es alterar los hechos, ellos dicen, ellos ocultan y niegan, digamos, la parte de que crearon el perfil Farson Grinder, aunque lo podemos documentar, lo tenemos documentado en Tinder, toda esta parte la niegan y dicen que por casualidad encontraron a Manuel en el lobby de su edificio, lo revisaron y no encontraron ningún delito, y aquí viene la cereza del pastel, es cuando las policías fabrican delitos que dicen, bueno, pero no encontramos ningún delito, pero Manuel nos dijo espontáneamente, aunque no hay ningún delito, en mi casa tengo un poco de droga, ¿por qué no pasa? Ah, ok, vamos, y este tipo de versiones inverosímiles, pues que se utilizan para criminalizar a las personas, ¿no? Claro. Querido Enrique, tenemos nada más unos 30 segunditos, ¿qué es lo que va a pasar con tu hermano? ¿Crees que lo declaran culpable y que pueda haber este intercambio y que venga en extradición a México? Pues bueno, no lo sabemos, yo creo que si hay justicia, si hay un poco de imparcialidad del Poder Judicial en Qatar, lo que va a haber es una desestimación de los cargos, porque te insisto, aún con la versión alterada de la policía, que es más real, aún con esta versión alterada, pues la detención sigue siendo arbitraria, el allanamiento al domicilio sigue siendo arbitrario, la detención de él sigue siendo arbitraria, entonces, bueno, yo creo que si hay un poco de imparcialidad del Poder Judicial, deben desestimar los cargos y bueno, también el Estado mexicano tiene que hacer mucho énfasis en que estas violaciones se encuentran plenamente acreditadas. Enrique, damos una pausa, te agradezco mucho como siempre, abrazo. Gracias por el espacio. Y mire qué fabuloso, hoy es el día del libro y en China inauguraron la primera biblioteca instalada en una rueda de la fortuna, está en la ciudad de Chongqing, tiene 48 coloridos vagones en forma de esfera y el único requisito para subir a ella es seleccionar un libro, periódico o revista y estar dispuesto a pasar un buen rato de lectura en las alturas. Esto brindará a los lectores una maravillosa experiencia y así los visitantes pueden disfrutar del paisaje mientras leen al mismo tiempo. Se ha preguntado de dónde han surgido los asesinos seriales que han aterrado a México en mucho tiempo. ¿Se acuerda usted de la época de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacubaya que mató desde 1942? Después vamos, por ejemplo, con la temible mataviejitas, Juana Barraza Samperio, que se le relaciona con 46 asesinatos de mujeres de la tercera edad, condenada a 759 años de prisión. El caníbal de Atizapán también se acuerda que empezó matando, dicen que más o menos por 1991 y que estaría relacionado por lo menos con 31 muertes, de las cuales llevaba un registro, un registro casi poético, hablando con la víctima desde su imaginación y después haciendo realidad las atrocidades a las que la sometía a grado tal de convertir incluso a sus víctimas en cesina y venderla a sus vecinos. El último, conocido como el químico de Iztacalco, algunos le dicen el damer mexicano, se le relaciona con al menos 20 muertes en igual número de cráneos que se encontraron en su vivienda. De forma, por demás macabra, nuestro primer asesino Miguel N. Compartía la carrera, o sea, él, Miguel N., junto con Goyo Cárdenas, compartían la carrera de química, hablaban los dos, tres idiomas, llevaba un diario de la forma en que ultimaba a las mujeres. Imagínense nada más estas coincidencias o a lo mejor no lo era. Si partimos de la época del primer asesino serial conocido, no podemos relacionar la crisis de violencia con este tremendo fenómeno del cual solo estábamos acostumbrados a conocer en la prensa norteamericana, en sus películas, en sus documentales. Pero indudablemente, lo que sí podemos relacionarlo es con la salvaje impunidad que se vive en México, con la indolencia de nosotros, de la sociedad, con la incompetencia de las autoridades. Para nadie es un secreto que el 98.5% de los crímenes en México no reciben una sentencia condenatoria. Esto quiere decir que el asesino serial tiene 1.5% de posibilidad de recibir un castigo y la víctima, ¿qué le parece? Casi 95%. Las mujeres tienen bastante más chance de ser víctimas de un delito. Este porcentaje se hace, pues bueno, sin duda, hace de México el paraíso de los asesinos seriales que se pueden esconder en la normalidad, a veces incluso en la cordialidad, en un velo de inteligencia. ¿Cuántos de los 99.729 desaparecidos de este país o desaparecidas serán en realidad personas desdichadas que se encontraron en el camino de un maldito loco psicópata y que terminaron en un ritual particular de un desadaptado? Me queda claro que en la mayoría de los desaparecidos sí se obedece a disputas entre grupos del crimen organizado, pero la pregunta aquí es ¿cuándo habrá una decisión firme de los tres niveles de gobierno para determinar e investigar qué muertes y desapariciones son responsabilidad de un asesino serial? Sin ánimo de asustar y de ser amarillista ante la inactividad del gobierno, ante la falta de alertas de las autoridades cuando se detecta una conducta de estas reiteradas de un asesino. Le pregunto, ¿conoce a su vecino? ¿No ha visto nada errado? ¿Está dispuesto a ser solidario y empático y ser vigilante y denunciarlo? Si lo hace, le podría estar salvando la vida a alguien porque claramente el gobierno ni puede y parece que ni quiere. desde mi perspectiva esperar más tiempo yo creo que no viene al caso. Así lo veo, pero aquí él es el experto. Yo siento que en tres meses las cosas no cambiarían o seis. ha aprobado aprobado en lo general y en lo particular por 252 votos los artículos no reservados. Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes a quien están defendiendo esa alabanca privada. De que este dictamen llegara bastardeado, bastardeado a este pleno y que nosotros tenemos que votar un dictamen bastardo en esta Cámara de Diputados. Pero afortunadamente yo caigo en la cárcel y de algo malo sale algo bueno, ¿no? Empiezo a conocer el proyecto, me empiezo a interesar del proyecto y mi mente la empiezo a ocupar en otras cuestiones. Pues ya le adelantamos el debatazo de caridad que se dio ayer en el circo de San Lázaro, ¿no? El Rinking Brothers en San Lázaro Barnum Bailey. La verdad es que es impresionante el circo a taide de San Lázaro. La semana pasada se suspendió la sesión del dictamen de aprobación de la ley de pensiones. Ayer se reanudó la votación en medio de un caluroso debate ya farsante, mil veces farsantes y un dictamen bastardeado. Si usted tiene por ahí un diccionario y sabe lo que es un dictamen bastardeado, compártelo. En los últimos días de la legislatura donde siempre hubo un plan B, un plan C y cuando fue necesario hasta un plan D, como esta vez, Morena y sus aliados echaron su resto para crear el llamado Fondo de las Pensiones del Bienestar. Es mentira que vayamos a expropiar los seis billones de pesos que integran el sistema de ahorro para el retiro. Lo que aquí se está proponiendo son 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas. Olvidándose de las 20 iniciativas enviadas desde Palacio Nacional el 5 de febrero como legado presidencial, los diputados afines al gobierno centraron sus fuerzas en defender esta nueva reforma que la oposición calificó de abusiva y riesgosa y que confió tirar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Este es un falso chucho el roto legislativo de no creerse. Legisladores robándole su dinero a los pobres no le hagamos esto a 18 millones de trabajadores en este país. No se vale. Con los votos suficientes para sacar adelante esta bola rápida, los diputados de Morena, PT y Partido Verde se quejaron de la manipulación de su verdad. Ya basta de mentiras y desinformación. Nadie está expropiando nada. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero. Tienen los votos para ello, pero ¿qué creen? Se les va a caer. Se les va a caer como se les cayó el metro. El fondo quedó listo con 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones. Vino después la presentación de 230 reservas, prolongando el debate de quién tenía la razón y buscando el apoyo de los cuentavientes de las Afores, una competencia de acusaciones mutuas de saqueo, mentiras y traiciones. Por lo pronto el título de rateros de las Afores ya nadie se los va a quitar. De esta cabecita salió por el bien de todos primero los pobres, y de esas bancadas los votos en contra. Corran por su dinero porque en este momento su dinero está en riesgo. Te van a decir que no es cierto, que es mentira, que es falso, esa es la campaña permanente. así el nivel del debate. ¿Usted entendió algo? Sí, se lo van a quitar, no se lo van a quitar, cómo, cuándo y dónde, no. Lo importante es el insulto. Mire, sobre el feminicida serial Miguel N., el periodista y nuestro querido compañero Carlos Jiménez, compartió un video en el que el asesino describe con detalle cómo asesinaba a sus víctimas. en un fragmento el homicida explica que a sus víctimas las asfixiaba con la mano y después cuando ya estaban en una respiración agónica lo hace con una frialdad que nos lleva a preguntarnos qué demonios le pasa en la cabeza a un ser así, los renglones torcidos de Dios. Después iba a la cocina, iba por una bolsa para acabar de asfixiarlas. Miguel N. ya fue vinculado a proceso, pero de verdad hace esta descripción escalofriante por decir lo menos. Y mire, familiares de tres posibles víctimas de Miguel N. fueron citados por la Fiscalía Capitalina para recabar información y realizar comparaciones genéticas. En conferencia de prensa, Ulises Lara, encargado del despacho, señaló que están en desarrollo los peritajes para determinar si los restos hallados en el hogar del presunto feminicida pertenecen o no pertenecen a una persona o son varias personas. Y en este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Carlos Jiménez que nos tiene información de primera mano sobre este tema. Miquel, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos. Cuéntanos, ¿cuáles son los nuevos hallazgos, los últimos hallazgos? Fíjate, Paco, que bien tú lo dices, este video que dimos a conocer ayer habla mucho de la forma de ser de este tipo. Estuve platicando incluso con gente que se dedica a estudiar esto y me dicen que es lo, quizá la palabra es lo común entre los homicidas seriales. Es un tipo, Paco, que lo que relató él fue el último de sus crímenes, el asesinato de esta menor de edad que es por la que lo detienen y él da muchos detalles, incluso nos dicen buscando una aceptación de quien lo está escuchando. Él habla de una forma pausada, de una forma tranquila, va y viene en tiempos, incluso llega a relatar hasta diálogos que él tiene con la persona a la que finalmente asesina, Paco, cómo le habla a ella, el tono en el que le habla a ella, cómo le gritó, cómo él le contestó, cómo quiso tranquilizarla, cómo la persona se puso mal, es decir, una persona, un sujeto que está como contándote como si te estuviera contando un cuento durante la noche para que te quedaras dormido, pero lo que él está relatando, Paco, es un asesinato que él cometió, es decir, como si fuera cualquier tipo de historia sin tener en la realidad que te está contando un crimen, y él usa tiempos, usa diálogos, y así como tú bien lo dices, habla sobre la forma en la que asesinó a esta joven, cómo le puso las manos, dice él, alrededor del cuello y le quitó la vida, y dice exactamente esas palabras que tú comentas, dice que él, porque él está platicando y dice, ah, por cierto, déjenme les doy un detalle que se me pasó decirles, cuando tú estrangulas a alguien, él llega un momento en que llega a un respirar agonizante, pero como yo tenía que acomodar su cuerpo, entonces lo que hice fue es ir por una bolsa de plástico a la cocina y se la puse en la cabeza para que se terminara de asfixiar, y mientras estaba asfixiando, yo estaba acomodando el cuerpo, te lo cuenta como si Paco, como si estuviera hablando de una receta de cocina, no lo sé, pero quien ha estudiado esto me dice que esa es la forma de comportarse común entre los homicidas seriales, busca una aceptación, busca un reconocimiento, e incluso lo que le gusta es precisamente eso, que lo vean de esa forma como una admiración, Paco, una situación de verdad terrible de este sujeto, Paco. Carlos, si me lo permites, quisiera que escucháramos precisamente este video, para que la gente se dé cuenta de lo que nos acabas de platicar, de cómo lo cuenta con un cinismo, con una tranquilidad, como si estuviera de verdad con unos amigos tomándose un café, ¿no? Vamos a escucharlo. Así es, Paco, tal, Juan. Cuando un cuerpo empieza a, cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica, eso es muy normal, este, yo para, para, realmente, saber, o no quedarme más tiempo en la posición de estar de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que, lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. es impresionante, Carlos, además, lo que nos narras después, que cuenta incluso los diálogos que tiene con las víctimas, esto es una cosa terrible. Sí, él lo que estaba contando, le estaba relatando a la autoridad, porque este video es tomado de la audiencia que tuvo el viernes, él le estaba contando cómo entró a la casa de su víctima, regularmente a todas sus víctimas las llevaba a su casa, él las engañaba, porque sus víctimas son personas cercanas a él como novias, amigas, compañeras de trabajo, siempre tenían una relación tan cercana a él que las invitaba y llegaban ellas a su casa de forma tranquila, sin imaginar que las iba a asesinar. En este caso, él habla de que ya había entrado varias veces a la casa de sus vecinos, de su vecina en específico, y que ese día estaba ahí cuando lo descubre esta menor de edad, esta menor de 17 años, y entonces él platica que lo descubrió y que ella empezó a gritar, pero él en el relato incluso dice como ella le gritó y él le contestó y que él le dijo cálmate, cálmate, y que ella le gritaba no, ¿qué haces aquí? ¿por qué? Pero con este tono que estoy haciendo es el mismo que hace en la audiencia, incluso si las imágenes aparece el juez y el juez voltea a verlo y se le queda viendo como no dando crédito de lo que pasa el abogado que él tiene que es un abogado de oficio se agarra la cabeza, se agacha, es decir, toda una escena como si él estuviera platicando una obra de teatro y lo que está hablando es de un crimen y en varias ocasiones él dice porque no sé si ustedes sepan pero cuando alguien lo está asfixiando se está muriendo lo primero que pasa es esto, habla de alguien que está contando como si ya tuviera experiencia en estar asesinando, en haber matado tan es así que en este caso dice lo estrangula y ahí llega una reacción una respiración agónica y entonces le pongo una bolsa alguien que busca incluso una admiración de las acciones que está haciendo cuando la acción en este caso es asesinar a mujeres, Paco. Es realmente muy fuerte la forma en la que habla y hasta el momento las autoridades siguen teniendo una lista de siete nombres siete nombres de mujeres al menos yo ya encontré cinco de ellas que fueron denunciadas sus desapariciones que la fiscalía para desaparecidos de la ciudad se supone que las estuvo buscando pero que al final no las encontraron y ahora todo indica todo indica que estarían entre las víctimas de este sujeto Paco que llegaron hasta ahí y que ahí finalmente las asesinaron y ahí mismo las desaparecieron Paco. Así es, en la pantalla tenemos ahí los nombres todas entre 30 y 40 años aproximadamente la menor sería esta chavita de 17 años que desgraciadamente se encontró en el camino con este infeliz y también las edades que aparecen ahí son las edades que tendrían actualmente son las edades que en la actualidad sí porque todas ellas son desapariciones desde hace unos 10 años y que se fueron perdiendo y que ya no nunca regresaron una chava que era de Morelos una chava que era del Estado de México incluso varias que en su momento la Fiscalía de la Ciudad dijo que ya checó y que desaparecieron en el Estado de México y que el Estado de México ya les dijo que no que desaparecieron aquí y todas apuntan y todas llegaron en algún momento a este tipo Paco. Muy bien pues te agradezco como siempre querido Carlos te mando un fuerte abrazo y vamos a estar muy pendientes de este caso terrible que nos regresa a una realidad primitiva y macabra te mando un abrazo te mando un abrazo Paco un fuerte abrazo un saludo fundamental Hacemos una pausa volvemos con usted no se vaya por favor ¡Gracias! Ayer en la segunda emisión de Imagen Radio entrevisté a los candidatos al gobierno de la Ciudad de México luego de su segundo debate hablé con ellos sobre el tema del agua y la corrupción y esto fue lo que me dijo Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia Morena PT y el Partido Verde No podemos seguir extrayendo intensivamente los pozos de nuestro acuífero tenemos que tener la capacidad de aprovechar el agua de lluvia canalizarla y tener reservorios de agua en los lagos ancestrales alrededor de la Ciudad de México que algunos alfasecos están ahorita y potabilizarla con la mayor tecnología y luego regresarla a la ciudad Y esto es lo que me dijo Santiago Taboada él es de la coalición va por la Ciudad de México de PAN, PRI y PRD El problema de las fugas es que se ve el 40% el agua si de por sí no estamos quedando sin agua imagínate quítale el 40% y por supuesto olvídate de plantas de tratamiento de agua y olvídate de captadoras de agua de lluvia que son alternativas para poder atender la realidad de esta ciudad le tenemos un recuento de las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de México Claudia Sheinbaum candidata presidencial por Morena PT y el Partido Verde tuvo un encuentro con miembros del Council of the Americas ahí habló de su proyecto de nación que plantea ampliar los programas de digitalización y simplificación y trámites con el objetivo de incrementar la captación de impuestos y la renovación en las aduanas la presidenta del Consejo Susana Sigal calificó de espectacular el proyecto económico presentado por la candidata presidencial y resaltó el planteamiento que es para todo el país con el concepto de prosperidad compartida Xochitl Galvez candidata presidencial del PAN PRI y PRD presentó su programa de infraestructura enfatizó ante empresarios de la construcción que los proyectos tendrán estudios de impacto ambiental y buscarán rentabilidad económica social y humana afirmó que se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas enfatizó que se acabaron las ocurrencias y se atenderán las necesidades particulares de cada región Jorge Álvarez Maínez candidato presidencial por Movimiento Ciudadano aseguró que las preferencias electorales ya lo ubican en el segundo lugar durante su visita en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla el candidato Naranja afirmó que son los jóvenes quienes influyen y han influido en la actual contienda presidencial insistió en su planteamiento de iniciar una renovación educativa en todos los niveles escolares para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la formación académica y el haber estado en la cárcel representa un obstáculo para quienes al salir buscan mejores oportunidades de vida Prison Arts les da una mano amiga a los jóvenes para que no regresen al crimen se calcula que alrededor de tres millones de mexicanos trabajan en el crimen organizado y esta actividad busca crecer en número ofreciendo un ingreso a los jóvenes que salen de la cárcel y a quienes se les niega trabajo por tener antecedentes penales Prison Arts es una empresa social que les da una segunda oportunidad a estos jóvenes como Iván y Godiva que ya en libertad tienen trabajo no solo para ganar dinero también para desarrollar sus capacidades y diversificarse pero afortunadamente yo caigo en la cárcel y de algo malo sale algo bueno empiezo a conocer el proyecto me empiezo a interesar el proyecto y mi mente la empiezo a ocupar en otras cuestiones en algo más productivo en algo más más serio digamos hoy ya no me drogo hoy ya tengo una familia por ahí viene mi esposa también tengo una nena y pues ahora sí que haciendo las cosas bien todo sale bien el haber tomado malas decisiones fue la manera en la cual tuve que conocer a prisional porque pues de esa el haber tomado malas decisiones pues me llegó a la cárcel a prisión en la cual conozco a Iván en la cual conozco a Jorge en la cual este pues empiezo a tomar este pues decisiones más acertadas Iván estuvo preso por robar ya que necesitaba el dinero para sostener su adicción por las drogas mientras a Godiva lo acusaron de bigamia en la cárcel Prision Art le ofreció rehabilitación a Iván y a los dos capacitación para aprender a tatuar piel vacuna y dibujar con maestría a fin de crear productos como bolsas, maletas carteras, chamarras y poder tener un ingreso la tienda de Prision Art está en Taine y Horacio en la colonia Polanco este tipo de proyecto social ayuda a los primos delincuentes a no caer en las garras del crimen organizado son muy importantes porque si habemos personas que nos queremos regenerar queremos otra vida diferente si estuvimos en prisión yo estuve cinco años en prisión más otros años atrás entonces estuve bastante tiempo en prisión pero ya entendí que amarse a uno mismo es mejor Godiva entró a la cárcel a encontrar su verdadera vocación de músico de eventos sociales DJ y música callejera descubrió su habilidad para el dibujo y el tatuaje el encontrarme con Prision Art fue el redescubrirme el decir tengo este talento aparte de varios más y realmente el poder llegar como le comento el llegar a obtener un trabajo que la gente se sorprenda que diga wow eso es lo que busco Prision Art cambia la vida de las personas y la cambia muy muy en serio porque amigos que hemos tenido igual compañeros ya están otra vez en el reclusorio o sea no toman su libertad en serio entonces pues es una línea muy delgada entonces Prision Art te abre muchas puertas hay malas decisiones que cierran las puertas pero buenas ideas que las abren para todos ideas que les permiten a las personas recuperar su dignidad y sentirse valiosas para Imagen Aurora Cepeda y debido a la falta de oportunidades laborales que enfrentan los expresidiarios en México el INEGI asegura que el 60% de las personas que han obtenido su libertad tras cumplir sentencia han vuelto a cometer algún delito por ello Prision Art es una gran iniciativa para cambiar el rumbo de esas personas mire de acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos el FBI se han detectado diversas cuentas bancarias en paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes a nombre de la exsecretaria de Energía Norma Rocío Nale vamos a ver la siguiente información a los costosos terrenos casas y departamentos en fraccionamiento de Gran Plusvalía de Veracruz Tabasco y Nuevo León se le suma otro departamento en Nueva York además de que se le han detectado diversas cuentas bancarias en paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes a la exsecretaria de Energía Norma Rocío Nale García y a su esposo José Luis Peña Peña de acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos las cuentas que fueron detectadas aparecen los nombres de José Luis Peña Jeff Ferguson y Rocío Nale las transferencias alcanzan cifras superiores a los dos millones de dólares que se hicieron en una triangulación de bancos de Estados Unidos el Caribe y Sudamérica a dos cuentas de bancos de Islas Vírgenes y Bahamas que en conjunto suman más de 91 millones 916 mil 353.80 pesos el código da a conocer una transferencia el 5 de agosto de 2021 de 2 millones 806 mil 974.16 dólares y otra de 2 millones 561 mil 971.74 dólares el 24 de febrero de 2024 tomando un total de 5 millones 368 mil 368 mil 945.9 dólares es decir 91 millones 916 mil 353.80 pesos en dos depósitos los detalles de las cuentas bancarias exhiben las diversas transferencias a los bancos de los paraísos fiscales del 2012 a febrero de 2024 sumando un total de 1 millón 870 mil dólares es decir en 12 años la candidata por la coalición sigamos haciendo historia en Veracruz Norma Rocío Nale García junto con su esposo han logrado transferir 123 millones 930 mil 754 pesos por otra parte de 2019 a 2023 la ahora candidata por la coalición sigamos haciendo historia en Veracruz Norma Rocío Nale García siendo secretaria de energía y a través de la comisión reguladora de energía otorgó 100 permisos de expendio al público de petrolíferos a Jesús Rogelio Lemarroy González dueño de las empresas Servifacil SADCB y Servicio Cúpula SADCB y quien le vendió el departamento en Nuevo León a Rocío Nale García para imagen Raúl Flores Martínez y mire en este momento nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con nuestro corresponsal Alberto Mariscal nos tiene información de un terrible accidente en el que estuvo involucrado un tren querido Alberto ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Paco? muy buenos días te saludo desde Guadalajara así es como lo mencionas el día de ayer ocurrió un accidente impresionante en el que se había involucrado el tren de carga y la conductora de una camioneta quien fue impactada brutalmente por la locomotora acto seguido esta vuelca y es necesario la labor de elementos de protección civil y bomberos de Zapopan para liberar a la mujer posteriormente es trasladada en estado regular de salud a un hospital cercano aquí en Zapopan y es que uno de nuestros televidentes atinadamente grabó el momento exacto en que la mujer intentó ganarle el paso al tren son imágenes impresionantes se ve como esta locomotora sin ningún problema arrastra brutalmente a esta conductora afortunadamente te repito se encuentra en buen estado de salud su vida no peligra sin embargo un accidente impresionante el cual queda como recordatorio de la peligrosidad que representa el atravesar sin ninguna precaución las vías ferroviarias y bueno un accidente que generó caos vial sin embargo sin mayores consecuencias más que las materiales Alberto pues un verdadero milagro un verdadero milagro que el señor esté bien y dos cosas yo sé que y lo hemos dicho en muchas ocasiones los cruces ferroviarios no tienen la señalización necesaria y debida lo sé pero también seguimos siendo unos imprudentes cuántas veces tenemos que reportar lo mismo no hay que ser necios cuando le tratamos de ganar al tren esto es lo que pasa así es esas son las consecuencias graves consecuencias que enfrentó esta mujer afortunadamente vivirá para contarlo ojalá que viva también para hacer conciencia fuerte abrazo gracias Alberto seguimos pendientes un abrazo y mire ahora en este momento vamos con nuestro compañero Cristo Ramírez que está en Tabasco y qué es lo que está sucediendo allá con la quema de vehículos querido Cristo buenas tardes buenos días perdón bueno pues dos personas muertas cuatro más detenidas es el saldo de un operativo que se llevara a cabo el día de ayer por parte de la Sedena aquí en el municipio de Cárdenas en Tabasco esto derivado a la búsqueda de la detención de una persona quien pudiera haber sido la probable responsable de la muerte de un líder cañero en la zona consecuencia de esta detención se informó diversos actos vandálicos sin arco bloqueos llevaron aquí en el municipio de Cárdenas y en toda la zona de la Chontalpa corresponde también el municipio de Comalcalco y Curtoacán principalmente se destacó redes sociales las imágenes de algunos camiones y algunas grúas que fueron quemadas para bloquear el acceso a estos municipios que ya te comenté se ha informado por parte del vocero del estado de Tabasco Juan Carlos Castillejos que ya estas vías quedaron liberadas se ha generado un operativo por parte de la Guardia Nacional así como elementos del ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del estado para lograr despejar estas vías embargo al tratar de llevar el control a esta zona la paz a esta zona pues se han visto diferentes enfrentamientos con algunos grupos criminales se ha informado y posiblemente a estos delincuentes se les haya encontrado un gran armamento así como droga y bueno nosotros seguiremos atentos a esta información ya que en este momento en Cárdenas, Tabasco la gente sigue con mucha preocupación en las centrales camioneras aún no hay servicio por completo ya que muchos de los camiones pues no pudieron llegar a hacer bloqueos y también se le pide a la población que trate de continuar con sus actividades ya que también se ha reportado que mucha gente no ha querido llevar a sus hijos a las escuelas Paco muy bien querido Cristo te mando un fuerte abrazo estamos muy pendientes de la resolución de este caso gracias seguimos atentos buenos días gracias Marlisa y del mano adelante muchas gracias Paco son 7.35 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día la ciudad de México tenemos cielo mayormente nublado nubecitas que se despejarán a lo largo del día la máxima será de 28 la mínima de 16 para martes y miércoles se mantiene esta condición y la temperatura máxima se mantiene en los 29 grados la mínima en los 15 grados vámonos ahora para Guadalajara para Guadalajara tenemos una máxima de 34 y una mínima de 13 cielo mayormente nublado también para ustedes condición que se mantiene para el viernes pero para el jueves sale el solecito la máxima se mantiene en los 34 y la mínima en los 13 grados vámonos ahora para Monterrey para los regios para los regios tenemos lluvias el día de hoy lluvias matinales además de un poco de neblina por la mañana cielo mayor se mantiene mayormente nublado la máxima será de 28 la mínima será de 13 misma condición que se mantiene para miércoles y jueves y las máximas entre los 31 y 32 grados y la mínima en los 13 grados ahí está el pronóstico el estado del tiempo para este día vamos a un corte pero vamos a regresar con más información Banco Multiva presenta es martes de canasta vamos con mi compañero Atalo Mata la central de abasto mi querido Atalo buenos días Paco buenos días la preocupación de ahora es precisamente el precio del huevo no sólo en la ciudad de México o en el valle de México sino en los diferentes estados de la república hay una cierta preocupación de la gente porque dicen que cada que van a una tienda de autoservicio a un mercado público o algún lugar algún depósito de huevo han encontrado un precio bastante alto hasta de 18% lo que se ha incrementado y aquí en la central de abasto estoy precisamente aquí en la granjita donde vemos como surten el huevo lo están limpiando lo están acomodando y de acuerdo con datos del sistema nacional de información e integración de mercados de la Secretaría de Economía prácticamente en todas las regiones del país el precio del huevo supera hasta los 40 pesos o más para la semana del 21 al 27 de abril de 2024 estoy precisamente aquí con Irma quien nos recibe en la granjita ¿cómo estamos Irma? muy buenos días buenos días Atalo bienvenido muchas gracias oye a ver la pregunta así primordial ¿por qué está se está encareciendo el huevo y cuánto en unos cuantos días? bueno el incremento ha venido en las últimas tres semanas la última semana las últimas dos semanas son las en las que se ha incrementado un poco más el precio ha sido alrededor de entre 10 y 11 pesos más o menos el incremento 10 y 11 pesos ¿en cuánto tiempo? entre dos y tres semanas o sea es mucho ¿no? sí este año ha sido mucho es una situación extraña porque por lo regular siempre se incrementa en Semana Santa toda la cuaresma pero este año no este año se mantuvo toda la cuaresma llegó la Semana Santa y con todo y eso el precio no se incrementó y este año pues llevamos varios años que en Semana Santa como que no se mueve pero pasando la Semana Santa es cuando viene un poco el incremento y este año sí fue como más elevado el incremento ahora los motivos porque muchos se han de preguntar ¿por qué? ¿por qué se incrementa? que si las altas temperaturas o qué es lo que pasa el clima influye mucho este año en temporada de frío pues casi no subió ahorita es lo raro porque subió pero ahorita que hace mucho calor y por lo regular en calor el huevo baja un poquito entonces ahorita a nosotros lo que nos dicen es que oferta demanda ahorita lo que ha habido es un poco más de demanda y baja producción entonces ese es el motivo del incremento pero pues en realidad el incremento nosotros lo tenemos justificado porque como llega el precio es lo que se le incrementa aquí no hay ningún ¿aquí en cuánto está el kilo? nosotros lo tenemos a 45 pesos el kilo es huevo de primera el huevo va revisado entonces en base a eso también es el precio que se maneja porque hay huevo que es un poquito más barato este huevo entra dentro de los huevos de primera Irma muchas gracias no al contrario gracias a ustedes por recibirnos 45 pesos el kilo aquí en la central de abasto muy buen precio pero pues no se prevén incrementos quizá ya se estabilice en los próximos días Paco pues sí interesante que la gente también le eche ganas para ir a la central de abasto para ahorrar porque es uno de los alimentos más importantes y somos el país del mundo que más consume huevo así que sí es un ahorro si el caso de los niños el regreso a clases pues también hace que empiece a escasear el huevo porque pues muchas familias lo utilizan precisamente para los desayunos o para el loncho es correcto a fuerza gracias mi querido Batalo de qué Paco hasta luego Banco Multiva presentó el día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter pero hace calor y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto es neta o sea es en serio a ver le cuento el antecedente es una playera que hicieron en la época de Chávez que decía creo que aquí nadie habla mal de Chávez una cosa así pero de verdad el poner al presidente López Obrador una camiseta en donde está la Santa Muerte que está identificada con delincuentes que está identificada con cosas bastante malas me parece una de esas iniciativas pentontas la verdad es que no hagan eso el presidente no tiene por qué estar en ese tipo de cosas respétenlo también aunque sean sus incondicionales no hagan esas idioteses de verdad ahí se lo encargamos a mi querido Genaro mejor vamos a una pausa ya volvemos el día de ayer lunes 22 de abril le aposté que para el viernes no vamos a tener ninguna definición al respecto del problema del agua ni cuál fue la fuente de la contaminación el gobierno de la Ciudad de México dice que hay que limpiar las tuberías que hay que limpiar también las cisternas pero qué es lo que dice la gente y en la Benito Juárez Rodolfo Durantes buenos días gracias Paco qué gusto saludarte muy buenos días efectivamente pues estamos haciendo un recorrido en diferentes colonias que se han visto afectadas por este tema del agua y en estos momentos nos encontramos aquí en la colonia Nochebuena lugar donde bueno pues hemos preguntado hemos realizado ya algunos sondeos y pues nos comentan que todavía hay cierto olor todavía hay cierto color en el agua vamos a platicar con la señora Mariluz muy buenos días cómo ve este problema del agua cómo va pues va va porque hay momentos en que ya no huele ya no tiene ningún olor ningún sabor ni color ni nada pero hay momentos en que sí huele bastante fuerte todavía ayer nos tocó este oler que salía bastante fuerte el olor a gas han lavado han lavado ya ustedes cisternas los depósitos donde almacenan el agua sí ya están lavados está viniendo la pipa a surtirnos agua de hecho ya nos dijeron que ya no nos iban a surtir que porque ya habían autorizado que se abrieran las llaves y ya pudiéramos consumir esa agua pero yo no confío en eso y de hecho vamos a sacar ahorita a ver si si de casualidad sale el olor ahorita se ve clara pero este no sé ahorita no huele no huele en este momento pero hay momentos en que sí huele bastante fuerte pues ¿ustedes tomarían de esta agua? no por supuesto que no yo no incluso yo tuve una alergia y todavía la tengo la alergia que me salió con esta agua perfecto señora pues Paco pues a ciencia cierta y con los rumores yo tampoco tampoco tomaría de esta agua pero lo cierto es que ya no huele y el agua está clara es lo que tenemos que informar muy bien Rodolfo muchísimas gracias hasta luego muy buen día buen día vamos con Marranes tal que tiene bueno va a ver que invitada de lujo una cosa un lujo para este programa sin duda la verdad es que sí Paco estoy con yo creo que una de las mujeres más talentosas la voz más increíble y además bellísima por fuera y por dentro Kika Edgar está con nosotros bienvenida Kika que gusto tener vea todos nos pusiste de buen humor en realidad gracias por estar aquí muchísimas gracias un placer igualmente para nosotros tenerte aquí y bueno sobre todo porque ahora nos vienes a invitar a un show que ya dieron la primera parte y se tuvo que repetir debido al éxito cuéntanos de cosas del amor claro que sí debido al éxito nos vamos a volver a presentar en el lunario del auditorio nacional Miriam Montemayor Kika Edgar hicimos bueno pues ahí ya sabes el rollo de estar muy muy de cerca con todas las mujeres y para sacar estos sentimientos a flor de piel que siempre tenemos y llevamos por dentro es que nos hacen tanto daño los hombres y somos bien intensas nos va a sacar todo lo tóxica que somos todas tenemos una tóxica la verdad que sí pero bueno van a cantar qué tipo de canciones cómo se genera este show fíjate que este show obviamente cantamos nuestras canciones inéditas tanto las de Miriam Montemayor como las mías de Kika pero también muchas canciones de los ochentas en donde le sacamos ya sabes raja y ponemos el para lavar y para gritar y para exacerbarnos este al tope y pasarnos la súper increíble todas las canciones se las van a saber son para pues para el despecho son cosas del amor no creo que no sucede como debe ser y además bueno algo que las caracteriza ambas es que tienen un carácter divino son súper divertidas entonces me imagino que también parte del show es ese chacoteo entre las dos fíjate que todo el tiempo estamos arriba del escenario tanto Miriam como yo y pues sí la verdad es que nos llevamos muy bien abajo como amigas y pues arriba del escenario pues se transmite esta buena onda que tenemos entre ella y yo y es muy divertido de verdad que es muy divertido porque en principio creerías que somos muy diferentes pero digo sí somos como un poquito el agua y el aceite pero arriba arriba del escenario artísticamente hablamos hablando tenemos los mismos gustos y el mismo objetivo que es divertirnos que es pasárnosla bien y cantar y sacar esos sentimientos ¿verdad? ¿a quién se le ocurrió este show? bueno pues este pues ahí tu humilde servidora soy productora de este show y este y bueno pues hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Metropolitan y ahora tuve la oportunidad de invitarla nuevamente y de hacer este concepto totalmente diferente en donde ella y yo ya estamos cantando juntas pues próximo 30 de mayo nuevamente se presentan Kika Edgar y Miriam Montemayor en el Lunario del Auditorio Nacional y aquí viene señor Paco o sea don que también va a cantar una canción que no cante que no cante ya me conoce porque despechado no está no 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 despechado no está definitivamente anda muy enamorado gracias Kika ahí nos vemos gracias por la invitación y por supuesto nos vamos con más información con mi amigo Fiel así es porque con los libros se puede educar e instruir pero también brindar entretenimiento y diversión nos ayudan a promover la empatía y comprensión además de simular nuestra imaginación y la creatividad los libros son un tesoro que debemos valorar y preservar y hoy hoy es día del libro en 1995 la UNESCO escogió este día 23 de abril para celebrar el Día Internacional del Libro en conmemoración de la muerte de dos legendarios autores Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare quienes fallecieron el mismo día pero de 1616 este día es una fecha importante en la que se busca fomentar la lectura actividad fundamental para el desarrollo personal educativo y cultural a fin de adquirir conocimientos ampliar nuestra imaginación mejorar la comprensión del mundo y desarrollar el pensamiento crítico al comprar libros apoyamos a los autores editoriales y librerías para que contribuyan con la creación y difusión de la cultura además podemos defender el derecho de autor para proteger las creaciones de los escritores y para que reciban una compensación justa por su trabajo en este día puede celebrarlo asistiendo a ferias de libros y eventos literarios regalando uno haciendo lecturas públicas o también puedes aprovechar los diferentes descuentos y promociones en librerías Bonnie Moctezuma Imagen pues nos dijeron que trajeramos nuestro libro favorito y tú la biblioteca entera y tú es que a ver estos son de los últimos dos años mis favoritos y me faltó otro que no lo pude traer que se llama La ridícula idea de no volverte a ver de Rosa Montero este me gusta el de Isabel porque como ya se murió toda la gente que está a su alrededor de la reina ya empezó a hablar de mi tía entonces sus secretarios privados hablaron está muy bueno este de Elon Musk o sea toda la biografía desde que nace en Sudáfrica hasta el día de hoy maravilloso este es el que estoy leyendo ahorita ahí después le cuento está muy bueno está con mucha chisma y son entrevistas en Madrid este de Enrique Cerna se llama El vendedor de silencios habla de un periodista que se llama Denigri que era así como de estos periodistas que están chaparros y que son bien ratas y luego Winston Churchill este es un trabajo que es una compilación y que tiene finalmente una gran cantidad de historias de Winston Churchill vistas desde diferentes autores y aquí el que lo compila es Richard Toewy con una de las imágenes emblemáticas de Churchill que además de todo es un error él se equivocó él quería hacer esto pero hizo esto y allá en Inglaterra en aquella época era vayanse a pero él después le dijo que era la B de la victoria pues uno de los genios y uno de los maestros más grandes de la reina Isabel así es era su tutor sin duda cuando se murió su exacto así es a ver ¿qué tal? este me lo recomendó Paco y está buenísimo te lo ha visto hace no es tal cual en una sentada justo son las últimas horas de Omar Gaddafi y la narrativa que tiene te va llevando desde la reflexión que tiene este personaje hasta los últimos segundos son súper 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 estresantes y bueno pues como acabaron con este es impresionante yo bueno en realidad él mío era otro pero no lo traje entonces me prestó este laski pero porque me gusta mucho Francisco Martín Moreno ¿a ti te gusta Javiera Holander? ¿quién? ¿Javiera Holander? no ¿no? ah que bueno pero Francisco Martín Moreno y Catón son mis favoritos escritores mexicanos me gusta muchísimo esto porque fíjense que a través de los personajes es bien bien bonito como pueden ver el mundo del arte como ponen sus posturas ante la vida ante el amor ante la belleza y yo un súper clásico que es el primer libro que le voy a poner a mi bebé ¿qué es tu libro seca? ¿para colorear o qué? son fotos son puras fotos para colorear 例えば con slash 1 y 20 22 22 then